Estamos en línea con Marcos Novaro, él es sociólogo, él es analista político, le vamos a preguntar de este tema. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Marcos, agradeciéndote esta comunicación. Bueno, yo recién decía, ¿no? Algunos carteles de bienvenida, porque algunos matutinos y por lo menos algunos diarios online recién hay algunos carteles, algunas pancartas donde dice Mileu Culiadazo, ¿no? Bien típico de lo que son aquellas personas que viven en Córdoba. ¿Cómo ves vos este acto del día de mañana? En principio, ¿cuál es tu visión? Vos sos alguien experimentado y analista político, yo recién mencionaba. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué es lo que está pasando, Marcos? Bueno, creo que en la última semana vimos un show a pleno del Milley profeta, ¿no? Del Milley ideólogo que no modera en nada sus planteos porque lo que busca es polarizar la escena, así como lo hizo durante la campaña electoral, y le funcionó. Creo que lo va a hacer en la política internacional y lo va a hacer en la política doméstica, digamos. Las dificultades de gestión lo llevan a privilegiar más todavía este filo, digamos, más ideológico de su liderazgo que me parece que va para adelante, ¿no? Y un poco en Córdoba se revela esto, digamos, ¿no? O sea, yo creo que los carteles que lo insultan van a desanimarlo. Al contrario, es la confirmación de que nosotros o ellos, digamos, ¿no? No hay nada en el medio. Bueno, lo que vienen diciendo Milley y Bullrich y su gente, ¿no? Polarización al mango, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, buena parte de la sociedad va a ser forzada a elegir entre dejarse arrastrar por este gobierno, más allá de que le guste o no, pero, bueno, confiando en que por lo menos la economía funcione un poco mejor, o sumarse al coro de la oposición más dura, ¿no? ¿Vos crees, Marcos? Porque también la Asociación de los Trabajadores del Estado anunció que iba a bloquear, ¿no? Algunos accesos al aeropuerto de Córdoba y sobre todo, bueno, Rodolfo Aguiar, que es el gremio justamente que encabeza ATE en este caso. ¿Crees que esto realmente sea efectivo, que sea difícil la llegada de Javier Milley allá de la provincia? Puede ser, no sé hasta dónde van a ir, digamos, en cualquier caso ya lo intentaron en Bariloche y Milley viaja después en helicóptero y sortea estas cosas, pero no dejan de favorecerlo, digamos, ¿no? Yo creo que ese tipo de manifestaciones a Milley le vienen muy bien, ¿no? Miren, estos son los zurditos que nos odian y nosotros los odiamos a ellos. Es un juego de espejos espectacular, porque efectivamente el argumento de estos opositores es que Milley es horrible, es un monstruo, es un fascista y es el sumo a todos nuestros males. Claro, ellos dijeron, ¿no? No es bienvenido en ninguna provincia, dijo Rodolfo Aguiar. Bueno, claro. Pero sí, él dice lo que pasa en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba hay 70% de adhesión a Milley, digamos. Esta gente no se da cuenta que, digamos, mientras más hace ese tipo de militancia rupturista, más favorece a Milley. Yo creo que, bueno, la polarización va a tener que soportarla por bastante tiempo, ¿no? Así funciona. Sí, sí. Esto me parece que llegó para quedarse. Ahora, se estaba rumoreando, sobre todo en estas últimas horas, entre ayer y hoy, esta, digamos, posible salida, ¿no? Del jefe de gabinete, hablamos de Nicolás Pose, por un lado, de la incorporación de Sturzenegger, no se sabe todavía en qué área. ¿Vos creés que esto realmente va a ser efectivo? ¿Qué es lo que creés que pasó con este, en este caso, con Nicolás Pose? No lo sé, digamos, yo no conozco los entretelas de las peleas entre ellos, me parece que, bueno, es parte de las manifestaciones de crisis permanente de un equipo que no termina de formarse, ¿no? Me parece que el principal problema acá es, no solamente lo que pase con Pose en sí, sino, bueno, que no hay un equipo de gobierno consolidado. Y Miley dice que va a enfrentar las dificultades que tiene para mover el sistema institucional cambiando gente. Bueno, tal vez en vez de cambiar gente debería prestarle atención a por qué ya echó a un montón, digamos, ¿no? O sea, echó a cuánto, más de 50 personas. Sí, sí, sí. Y un equipo muy chiquito. Y en menos de seis meses, ¿no? Claro, seis meses justo. Entonces el problema no es seguir cambiando figuritas, digamos, ¿no? Me parece que ese es el problema menor que tiene Miley, que tal vez logre, digamos, hacer ahora algunos enroques sencillos, pero, digamos, el desafío es armar un equipo del gobierno, cosa que hasta ahora no ha hecho, ¿no? O ha hecho de forma muy parcial, ¿cuántas áreas del gobierno funcionan? Muy pocas. La mayoría del aparato estatal está totalmente congelado, está esperando a ver qué pasa, digamos, si el gobierno se decide hacer alguna política. Y la otra área, la más difícil también es capital humano, ¿no? Porque dos o tres veces por semana, lamentablemente, bueno, están allí tratando de que Petovelo de alguna manera les dé algún plan social, a los comedores, para comer y demás. Y esto evidentemente no afloja, ¿no es cierto? Algo hay allí que no pueden llegar a ningún acuerdo. Sí, sí, capital humano es el lugar donde más gente han cambiado y donde más problemas tienen, efectivamente. No por falta de recursos, porque han puesto plata, sobre todo, más allá de toda esta crítica que se le hacen sobre los comedores y qué sé yo, el problema no es la falta de plata en este caso, porque la verdad que de las pocas cosas que ha aumentado el gasto, yo creo que es la única, están las transferencias directas de ingresos, ¿no? Principalmente la UACHE, ha aumentado el gasto. En eso no es cierto, digamos, que sean insensibles, es una tontería más de la que dice la oposición kirchnerista, digamos, simplemente están eliminando las intermediaciones, cosa que a mí más me parece bien, digamos, ¿no? Creo que esas intermediaciones son en general bastante opacas, espurias y politizadas, digamos, entonces, yo no, digamos, no es un problema de lo que están haciendo en desarrollo humano, me parece que el principal problema ahí es, de vuelta, un equipo de gestión que no se sabe para dónde quiere ir, digamos, ¿no? Sí, todavía no se ha definido bien, ¿no? Por lo menos no está actuando de la manera en que uno supone que va a actuar. Marcos, estamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, analista político. ¿Vos creés, Marcos, dónde podría llegar a estar Sturzenegger? Porque, por lo menos públicamente, lo ha hecho saber Javier Milén en una entrevista televisiva que ha tenido, que quiere que Sturzenegger, digamos, esté en su gobierno, pero no a Don Obre, ¿no? Sino darle un cargo específico. La verdad que no especularía, digamos, no tengo la menor idea. Yo no creo que ni siquiera ellos lo sepan. Adorni dijo, vamos a, estamos explorando, están viendo lo que hacen, pero, bueno, eso es revelador de cómo se maneja este grupo, ¿no? Las temas de gestión lo manejan un poco así, intuitivamente, van viendo. No se arpa un equipo de gobierno así, digamos, ¿no? Sí, improvisado. ¿No es que no? Muy, muy improvisado y muy precario todo, ¿no? Porque vos podés improvisar en una situación de crisis porque no te queda otra, pero me parece que lo hacen en todas las áreas, todo el tiempo, y porque ese es el módulo operante, digamos, ¿no? Sí. Marcos, está como, bueno, muy demorada, ¿no?, en el Senado la sanción de la ley Bases. La pregunta va en esta dirección, digo, ¿qué pasa definitivamente si se cae, ¿no?, esta ley? ¿Qué opinas vos? Va a ser para el gobierno un golpe muy fuerte. Yo creo que el problema de gestión se va a agravar, y la sospecha, digamos, de que este gobierno no tarda en consolidarse, va a agravarse, ¿no? Este, me parece que por más que los, este, que mi ley misma haya dicho, bueno, yo si esto es así voy a... Hacerlo por decreto. Hacerlo por decreto. Eso me parece que no funciona, ¿no? Me parece que mi ley tiene que mostrar que puede hacer funcionar el Congreso a favor del programa de gobierno, por lo menos en alguna ocasión, digamos, no todo el tiempo, pero de vez en cuando logro hacer aprobar alguna ley. Eso lo tiene que mostrar, digamos. Si no lo muestra, yo creo que vamos a tener serios problemas, digamos, porque el gobierno no se va a consolidar. No, claro, y aparte todo el tiempo en crispación y sin diálogo, es complicado, ¿no?, siendo presidente de la Nación. Sí, 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 no, es un problema. Bien, bien. Marcos, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto estar bien. Estábamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo y analista político.